Feli, ¿cómo se dio todo? Se sigue mucho hablando de Leo Messi y el premio de Best que consiguió, pero ¿cuáles son las dos noticias que han salido en las últimas horas? Pero sí, disfrutando, disfrutando de todo esto. ¿Y Lewandowski votó a Messi o no lo votó después de los diversos rifirrafes que tuvieron desde el Balón de Oro 2021? Conozco hace tiempo y si bien no tengo una relación. Bueno, vamos a analizar tres noticias más relacionadas aún con la gala de los de Best y el premio que consiguió Leo Messi, había mucho morbo y mucha expectación por saber qué iba a votar Robert Lewandowski, jugador del Barcelona, que tenía que votar como capitán de la selección polaca después de los numerosos encontronazos que tuvo con Leo Messi desde aquel famoso Balón de Oro 2021 con declaraciones de ambos de por medio. Y bien, ha salido a la luz ya lo que ha votado el polaco y realmente ha sorprendido a todos. Y es que entre el propio Leo Messi, Karim Benzema y Kylian Mbappé, el polaco se quedó con el argentino. Puso a Lionel Messi con quien tuvo, como decimos, algunos encontronazos y luego, en segundo lugar, a Mbappé y tercero a Luka Modric. Dejó fuera de los tres primeros a Karim Benzema. Y seguimos con dos anécdotas más en las que estuvo envuelto Leo Messi en dicha gala. Una fue el encuentro que tuvo con Ronaldo Nazario, legendario jugador brasileño, exjugador del FC Barcelona y del Real Madrid, que se encontró con Leo Messi durante la gala. Ambos charlaron un ratito con las cámaras de Dazen filmando. Comentó lo siguiente Ronaldo, enhorabuena por el Mundial, qué lindo, eh. Ya te vi cómo disfrutabas, es increíble, me alegré un montón. Empezó diciendo el brasileño al argentino. Ya te viene el derby charlando, le contestó Messi a lo que respondió Ronaldo. El cholo que decía que no era penalti fue un codazo y el cholo decía que no era falta. Enhorabuena por todo, ya le dije a Pepe que voy a estar toda la semana que viene por ahí y si eso tomamos un café. Esta fue la invitación de Ronaldo a Leo Messi. Todo entre risas y en una conversación entre dos cracks, como decimos, captadas por las cámaras. Otro tema muy candente alrededor de la figura de Messi es su posible retorno al FC Barcelona. Y es que precisamente una barcelonista, Alexia Putellas, futbolista que revalidó su elección como The Best este año, reveló una charla que tuvo con Leo Messi. Y es que en unas declaraciones a Todd Costa, programa de Cataluña Radio, Alexia confirmó que tuvo la oportunidad de mantener una breve charla con el excapitán del Barcelona. Y preguntada por si le había sugerido al crack argentino la posibilidad de regresar al FC Barcelona, la jugadora fue bastante categórica. No soy tan osada como para preguntarle eso. Lo que sí desveló a Alexia es que Messi se interesó por la evolución de su lesión. Hablamos pero para darnos la enhorabuena. Y me preguntó por la lesión y yo le felicité por el Mundial. No soy tan osada como para preguntarle si votaría al Barça. Así lo ironizó la jugadora azulgrana.